¡Toda la carne! ¡A la salero! ¡Ay, falté yo! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Tírenlo, tírenlo celulares! Emma, déjame romperla. ¡Señores! ¡Ay, no, no! ¡Es horrible! ¡Romo! Yo hablo. ¿Por qué tú tiraste a Yelida ahí? ¡Esta es Yelida! ¡Dos hermanas, un brollo! ¡Cómo! ¡Pero un tremendo brollo! Esta noticia me tiene excitado. ¿Cómo? Y arriba todo. Y eso que tú no has escuchado la hora 16 minutos. Ahí te citas más de la cuenta. ¿Y tú te chupaste esa hora 16 minutos escuchando a Selena? Paola y yo. Y yo. Gracias. Porque la niña, la bella, ya me bañé. Y ella hablando. Y yo ahí. Y esa data para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Usted ha consumido el paquetico. Ajá. ¿Cómo que? El paquetico de internet, la hora y pico me lo chupo. Los paqueticos también se consumen. ¿Cómo lo vamos a poner? La hora y 16 minutos. ¿Aún le fumen? Expliquemos bien lo que vamos a preguntar. Y es en contra de mi voluntad, porque yo le dije al productor, pero no pongas esa jodienda. Y me dijo, si quieres, no vayas. Al principio del programa dijimos que íbamos a ver a Maciel Taveras, ¿verdad? Y a Isaura Taveras, que tienen una especie de confrontación desde hace tiempo a los medios. Una disputa. Una disputa, sí, porque a las dos les cabe perfectamente el término, ¿verdad? Que tienen esa disputa familiar. La gente le parece raro porque es una familia de mujeres muy unidas. Es como las... Aquí no. En este caso son las Taveras. Ok. Pero vamos a ver a Maciel específicamente arremetiendo en contra de Isaura, diciéndoles para muchos... No, no lo pongas, no. No lo pongas, no. Que no. No lo pongas, no. Para muchos dicen que nos dijo una mentira. Vamos a ver y saquemos cuenta. No lo pongas, te estoy diciendo, pero que tú lo vas a poner de verdad. Claro que hay que ponerlo. Brandy. ¿Tú sabes lo que es una locura? Rita y Isaura, ¿tú sabes lo que es una locura? Una locura abominable es quitarle la pareja a una amiga. Salir a almorzar con una amiga. Tener conexión con una amiga. Y yo, de buenas a primeras, meses después, casarte con el hombre que tenía una relación con esa amiga. Eso es una locura. Yo no lo haría. Entonces aquí la que está loca eres tú. Y alguien tenía que decírtelo. Y no te lo digo frente a frente porque no escuchas. Y si te llamo, hace rato me hubieras trancado el teléfono. Porque el narcisista no escucha. Su motivación es ganar y aplastar. Eso es locura. Repito, quitarle el novio a una amiga es locura. Yo nunca he hecho eso, ni lo voy a hacer. Eso es una locura. Y casarte con él y después divorciarte y casarte con otro, huyendo, para romperle el corazón al anterior. Eso es una locura. Colgada de una mentira del tamaño de un edificio. Pagar una boda para verte bien públicamente. Eso es una locura. Eso es estar loco. Entonces, esto es la última vez que tú me vas a llamar loca. Y si tú lo quieres seguir haciendo, pues tú lo haces. Pero tú tienes que aprender que la familia está llamada a apoyarse, a ayudarse en secreto, a amarse y en público que sea lo que sea. Pero no lo contrario, en público tener una imagen cuidada y en secreto pisarse la cabeza. Yo te estoy dando un poco de tu propio veneno. Tú sabes que también es una locura. Hacer brujería. Y yo me cubro con la sangre de Cristo. Hacer brujería, ir donde un brujo. Poner maíz en una esquina de una cama con foto de un hombre. Eso es una locura. Y no solo una locura. Eso abomina delante de Dios. Que tú tienes que pedir perdón por el resto de tu vida. Por las locuras que tú has hecho. Yo no. Yo no he hecho esas locuras. Tengo una palabra puntual para ti, Maciel. Las personas que no están entendiendo todo esto. Ella está haciendo este video porque ella dice que escuchó una llamada telefónica de Isaura a su madre. Donde Isaura en repetidas ocasiones le llamaba loca. Ok. Ella se fue de vacaciones a Dubai, Emiratos Árabes, después del viaje que hizo aquí. Al llegar a Los Ángeles decidió hacer este video. Ok. Maciel, mi amor. Cuando Isaura te veras hizo llamada a tu madre no lo hizo públicamente. Si tú escuchaste fue por metiche. Porque tu madre tampoco te dio el teléfono. Tú dijiste que el teléfono tenía el tono muy alto y que por eso escuchaste. Ok. Y que tu madre tampoco te lo contó. O sea que ella no sabía que tú habías escuchado lo que Isaura había dicho de ti. Perdón. ¿Por qué entonces tú haces este video de una hora 16 minutos acabando con tu hermana y no lo haces de forma privada, mi amor? Porque Isaura en ningún momento. ¿Verdad? Independientemente de que tenga razón de que tú seas loca o que tú tengas razón de que ella sea narcisista, lo hizo de manera pública. Ahora voy a algo. Cuando tú estás hablando con una persona y la tienes cerca y esa señora está recibiendo información de Isaura sobre Maciel, la señora debió retirarse o decirle a Maciel dame un espacio, mi amor. Ella dijo que la mamá no sabía que ella estaba escuchando. Perdón, perdón. Al día vi. No somos tontos. Que maldito el teléfono era ese. Que speaker estaba. A lo mejor tú no sabes. A lo mejor tú no sabes si también la doña quería que Maciel se enterara de lo que opina Isaura. Duda. Duda número uno. Dos. Ella acaba de decir, Maciel acaba de decir, te estoy dando dosis de tu propio veneno. Exactamente. Eso quiere decir que no lo voy a hacer en la forma, en el lenguaje que tú lo haces oculto, sino que tú lo voy a decir en la cámara para que todo el mundo se entere quién tú eres. Eso es lo que está diciendo Maciel. Lo dijo. No, y lo dijo claramente. Más adelante lo dice claramente. Mi vida, aquí. Pero yo quiero ver, María. No, mi amor. ¿Qué es? Chúpate tú la hora y pico. Tú te estás volviendo loco. Ella ya se la tenía desde el comentario que pasó. Espera, Pito. Al principio del video, ella dice que es una locura quitarle el marido a una amiga. Ella se refiere a Ibelca Ulerio. Ibelca Ulerio tenía una relación, ¿verdad? Con Sergio Gori, ¿verdad? Que aquí es actualmente diputado. Y ellas eran amigas. Y luego Isaura, como dice Maciel, se metió en una relación. Y Gori dejó a Ibelca y se casó con Isaura. Pero yo estaba confundido. Yo pensaba que era Amelia Alcántara y Ingrid Jorge, que ella estaba hablando de esa situación. No, están hablando de Ibelca Ulerio. Mi vida, óyeme una cosa. Aquí lo único que yo lamento es, mi cielo, que dos hermanas que son profesionales, que son mujeres del medio, se pongan a esto, mi vida. Es lamentable. Lo único que yo lamento es eso. Las dos son amigas mías. Yo no voy a dar mi punto de vista porque, vuelvo y repito, las dos son amigas mías. No quiero, mi amor, meterme en esa situación. Yo conversé con Maciel. Y Maciel me dijo a mí, todo iba en paz, todo iba tranquilo, hasta que Isaura dice públicamente que me ama. Que Isaura dice que yo soy su hermanita. Cuando ella comienzo a decir ese tipo de cosas, me dice Maciel, que con falta, porque me ha hecho mucho daño toda la vida. Desde que gané mi república, me hace la vida trizas. Ahí es cuando yo comienzo a responderme. Me dice Maciel, yo llevaba mi fiesta en paz con Isaura Tavera. No somos amigas, no compartimos. Somos hermanas de sangre obligados. Pero desde que Isaura comenzó a decir, mi hermanita que te amo, me molestó porque es falso. Eso fue lo que dijo Maciel. Exactamente. Ahí yo la veo muy coherente. Como dice Enrique, que no me ha dejado hablar ni un poquito. Eso es lo que pasa desde el día que Gary habló, ese fue el detonante, para que ella quisiera hablar en público y no decírselo a ella privado. Porque ella dice que cada vez que se quiere acercar a su hermana, esta no se lo permite. Exactamente. Entonces, como no se lo permite, y a la madre seguro ella no quiere seguir involucrándola en esto, porque es la única que está sufriendo y pasándola de Caín. Pobre mamá, porque es una buena mamá. Ella optó por hacerlo públicamente. Lo vi mal, pero es su manera de desahogarse. Faltó algo que no quise poner, y es la amenaza de Maciel. ¿Tú oíste esa parte? ¿Cuál? Ella amenazó a Isaura. ¿Cómo así? Que soy de largo metáforo. Yo no he dicho ni la mitad de las cosas que sé de ti, dijo Maciel. Es como una amenaza, sí. Dijo que tampoco las iba a decir. Y que si las llegaba a decir, iba a depender de la respuesta de Isaura a este video. Después de ese video, eso sí lo vi. Tú no debes responderme a este video. Cambia la actitud. Si tu actitud sigue después de este video, yo voy entonces a contar todo lo que se decidió Maciel. Esa es una majestad Maciel. Pues yo lo que quiero saber, ¿para qué sirve una foto y granos te va a ir? Y yo también, porque ella habló de que era granos. Quiero saber porque ella dijo que la brujería, granos te va a ir y una foto. ¿Para qué ser esa vaina, eh? Por lo gran... Y tú también, mora. Y tú también, mora.